Santa Cruz festeja con obra. Niños y adolescentes del Orfanato Católico Padre Alfredo en el Cuarto Anillo estrenaron una moderna infraestructura educativa. Agradecerle en nombre de nuestra aldea y en nombre de nuestro querido Padre Alfredo. La flamante construcción significó una inversión de 6.9 millones de bolivianos. Cuenta con ambientes y equipamientos adecuados para garantizar una formación con calidad de los estudiantes en situación de abandono. Gracias por lo que está entregando el colegio. No era muy grande, ahora son más grandes. Felicidades Santa Cruz, Ministerio de Comunicación.